¡Ahí está salida! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí está! ¡Le estapa en la pata! ¡Así le juega! ¡Así le castiga! ¡El hombre sigue arriba! ¡Ahí lo tiene! ¡Es el respaldo espectacular! ¡Vaya señoras y señores! ¡Ahí está! ¡La segunda descarga! ¡El hombre bien sentado! ¡Castigando de esta manera! ¡Pide lazo! ¡Pon el lazo! ¡Vamos a ver! ¡Señores y señores! ¡Vienen a cruzar la pierna del éxito!